de la ciudad de la ciudad de un saludo como todos los días a esta hora sean bienvenidos a salud para todo de teleamiga internacional gracias a dios una vez más al aire compartiendo información preparados ya para lo que será el programa del día de hoy para poder llegar con un mensaje diferente a todos ustedes y para poder contarles aspectos referentes a la salud y cómo se viene trabajando cómo se viene prestando un servicio para la mejoría y la calidad de vida de cada uno de nosotros el tema de hoy viene interesante algo que me sorprendió tengo que ser sincero cuando lo vi pero que después de investigar y después de analizar muchas cosas si repercute bastante con nuestra salud y tiene que ver con las edificaciones tiene que ver con nuestros entornos tiene que ver con los edificios hoy por hoy que se construyen y se levantan torres y más torres de apartamentos en todas y cada una de las ciudades y que de una u otra forma pasan a ser o bien edificios inteligentes o edificios que en determinado momento empiezan a resentir y a dañar nuestra salud así que preparados bienvenidos edificaciones que impactan con nuestra salud y todo el entorno de nuestra vida emocional hay muchos casos hay muchas cosas que se han encontrado de muchas situaciones de riesgo en donde las personas han quedado envueltas en tantos problemas a causa de unos malos de unas malas estructuras de un mal ambiente de unos malos entornos y de por supuesto todo lo que lo que ocurre allí dentro de estas edificaciones para hablar de todos estos problemas para hablar de todas estas edificaciones y para hablar de todo esto en el día de hoy aquí en salud para todo nos acompaña Paulo César Cantor quien es el director de líneas técnicas de Fiberglass y Sober Colombia administrador de empresas y con más de 15 años de experiencia en el manejo de estas edificaciones en el manejo de estos entornos en los cambios los recambios los ajustes en toda esta estructuración importante que se debe tener en el momento de la construcción de un espacio digo de un espacio porque no solo es la casa el apartamento el edificio sino un entorno un espacio por ejemplo un estudio como este y también con la experiencia de las renovaciones que son y pasan a ser muy vitales y de mucha importancia después de lo que estamos viviendo o después de todo lo que nos ha pasado Pablo que tal bienvenido como va todos buenos días muchas gracias por la invitación muy amables ustedes como van las cosas después de todo lo que ha pasado después de esta pandemia ya retomando todo el proceso si muy bien como todo momentos difíciles la pandemia digamos que nos ha hecho retomar el camino de una forma diferente creemos como compañía que y hemos visto la importancia de los productos y la materialidad que utilicemos en las edificaciones que como puede impactar o afectar la salud Pablo lo planteaba y lo mencionaba es increíble encontrarse uno cuando ya se pone a analizar y a de pronto a repasar cosas que no conoce todos estos entornos como han venido resintiendo a las personas y como han venido no solo emocionalmente dañando muchos aspectos de la vida sino internamente también como es que se presentan las alergias, como es que se presentan los procesos respiratorios como es que se presentan un montón de síntomas y enfermedades a causa de un mal entorno, a causa de una mala edificación ustedes como analizan o como determinan esto, como dicen esta edificación está enferma, está causando males, como hacen ese proceso pues Edwin acaba de decir una palabra muy importante, una edificación enferma o síndrome de edificio enfermo es algo que digamos que en una proporción nos muestra que las personas que habitan en ella, laboran en ella tienen digamos que unas enfermedades constantes, como gripe, como sinusitis, como todos estos síntomas que presentan materiales que absorben humedad, que permiten que haya proliferación de hongos y esto hace que nuestra salud sea muy afectada en este tema nosotros como compañía recomendamos que productos se pueden llegar a utilizar en el mercado para que esto no pase en el transcurso de la vida útil de este proyecto correcto y todo esto pues obviamente lo respaldan con la experiencia, los detalles, la minucia y al mismo tiempo las garantías que deben tener estas adecuaciones o estas construcciones o estas reparaciones claro David, los productos siempre deben de venir acompañados de certificaciones que sean atóxicas que tengan comportamientos benéficos hasta con el mismo comportamiento en contacto fuego por ejemplo que no sean peligrosos, pero el caso hoy es hablar especificamente de la salud y de cómo nos podría llegar a afectar normalmente sucede que tenemos espacios en donde estamos muy confinados o lo vimos antes de la pandemia y como les decía, el problema es que las personas se enfermaban constantemente había digamos que hay un riesgo laboral, había personas que no podían llegar a sus trabajos porque constantemente en estos sitios iban a tener afectaciones a la salud con todo lo que está pasando con la pandemia, lo que hemos visto es que se volcaron los ojos o ahora le damos más importancia por ejemplo a los sistemas de renovación de aire que es algo fundamental en los proyectos entonces uno es tener los productos que no van a hacer daño a la salud que no van a tener proliferación de bacterias, de hongos por ejemplo porque su composición no le permite digamos por ejemplo a las bacterias alimentarse de esos mismos productos y la renovación de aire que es el segundo punto que te menciono es permitir que ese espacio tenga una renovación de aire constante para que no, digamos que si tú estás agripado o tienes alguna afectación de salud no lo vayas a pasar tan fácil a otra persona eso se busca con la renovación de aire ¿verdad? teníamos pensado o creíamos mejor que el cambio de clima o el cambio de ambiente nos afectaba nuestro sistema respiratorio pero en muchos casos se ha encontrado que es retornar a casa en donde se generan estas alergias y es donde se generan estos procesos respiratorios me imagino que ustedes durante todo este tiempo de confinamiento tuvieron cantidad de situaciones en las cuales las personas manifestaban estos inconvenientes que ya me ha planteado esas humedades, esos ambientes cerrados, esa renovación de aire todo este proceso tan negativo para muchas personas Sí, y vimos que también cuando regresábamos a casa en principio un poco por desconocimiento era más encerrarnos no permitir esa renovación de aire que menciono y por el contrario lo que necesitamos es que todo espacio sea un proyecto pequeño, sea su misma casa tenga una renovación de aire, por eso el consejo de abrir las ventanas de que haya una renovación de aire constante en los proyectos que hayan sistemas de aire acondicionado que recirculen ese aire, así sea con equipos o de forma mecánica y que no proliferen esas bacterias que tenemos al interior no solamente hablamos del COVID, hablamos de todas las bacterias de todos los microorganismos ¿verdad? Un solo estornudo permanece ahí en el ambiente y si no hay renovación de aire completamente y aparte de eso no es solo nuestro humor, nuestro aroma todo lo que generamos sino también el de toda la familia la combinación de todo eso Sí, nosotros hoy por hoy hemos aprendido un poco a manejar el COVID el lavado de manos, el tapabocas, todo esto que son protocolos de seguridad sin embargo hay otras cosas que nos pueden ayudar pensamos un poco que cuando estamos en un sitio cerrado, confinado puede ser un transporte público hablemos lo menos posible mantengamos una ventana abierta por ejemplo del vehículo de pronto con la familia no es tan peligroso pero si está bien cuando estamos en un servicio público por ejemplo tengamos esa precaución también porque acordémonos que el sistema público también tiene una materialidad y esa materialidad puede llegar a proliferar o no o mantener ciertos virus o bacterias al interior Bueno Pablo César, con todo lo que está pasando y con todas las investigaciones que ustedes hacen el conocimiento de las diferentes áreas y puntos en donde se pueden estar presentando estos factores de riesgo para la sociedad y para la humanidad ¿Cómo está nuestra ciudad? ¿Cómo está nuestro país? ¿Cómo estamos nosotros ante el mundo en cuanto a esos edificios que de pronto están causando mal o en cuanto al desarrollo de esos edificios inteligentes que para el medio ambiente son y pasan a ser hoy por hoy tan importantes en el mundo? Bueno, mire que los sistemas de renovación de aire en Colombia y en la región especialmente tienen muy buena acogida nuestros diseñadores nacionales son llamados en otros países de la región para ayudar a esos sistemas de aire acondicionado para renovar aire Hoy por hoy se han creado normativas que nos permiten digamos que utilizar diferentes tipos de materiales y eso nos ha ayudado un poco o sea la pandemia nos ayudó un poco a ser un poco más cautelosos a utilizar ciertos materiales que van a venir en beneficio de la salud de las personas Y todo esto es importante para nuestra salud todo esto es importante para la sociedad y vamos a estar hablando de más cosas al respecto después de esta pequeñísima pausa aquí en Salud para Todo ya regresamos con ustedes Estamos de vuelta con todos ustedes amigos aquí en Salud para Todo de Teleamiga Internacional hoy hablando de esas edificaciones que afectan nuestra salud edificaciones que impactan que impactan mejor a todos y cada uno de nosotros por sus condiciones por sus deterioros por sus procesos hasta por sus construcciones encontramos que estando nuevo el edificio ya tiene problemas y esto es a causa de una mala planificación o de un mal manejo o de una falta de estructura o de condiciones mejor para poder ser habitables y al mismo tiempo para poder ser construidas en diferentes zonas del país ¿Qué protocolos tienen ustedes? ¿Cómo manejan esos protocolos? de pronto para decirle a la gente que tal vez no esté haciendo su edificación de apartamentos o torre de apartamentos pero que quiera acomodar su casa que quiera restablecer su casa que quiera de pronto cambiar, reestructurar su hogar y vivienda Bueno, aquí hay algo muy importante hay parámetros fundamentales para nosotros pero digamos que dentro de los más importantes nosotros siempre recomendamos ahorros energéticos por ejemplo si tenemos productos que tengan y mantengan energía por ejemplo allí va a haber un ahorro energético y eso le ayuda digamos que al medio ambiente a ser amigables con el medio ambiente claro ¿verdad? porque no vamos a consumir ni a malgastar recursos naturales ¿cierto? en primera instancia también hablamos del tema salud y el tema salud viene muy ligado a lo que venimos hablando productos que tengan una buena vida útil que no se vayan a deteriorar rápidamente que no vayan a permitir la proliferación de hongos o bacterias y esto se logra con materiales que sean inertes que estos microorganismos no se vayan a alimentar de estos productos ¿verdad? y también otro tema de seguridad y salud es hablarle o recomendar productos concernientes a que no tengan un comportamiento peligroso con el fuego ¿cierto? cuando usted digamos que la materialidad que usted va a tener en su proyecto en su casa en su oficina tiene un comportamiento peligroso en el contacto con fuego pues puede llegar a ser a proliferar un incendio en dado caso que tenga contacto directo con el fuego entonces digamos sabemos que esos parámetros son los fundamentales dentro de las recomendaciones que hacemos para cualquier tipo de proyecto ¿cierto? claro y todo esto para salvaguardar el proceso bien de la construcción bien de la vivencia convivencia y de salud de las personas y de salud bueno cuando encontramos en diferentes zonas del país diferentes tipos de clima esto también repercute en estas edificaciones de pronto en tierra caliente o de pronto en zonas cálidas del país vemos como esos aires están en deterioro vemos como esos aires están mal cuidados están mal manejados de pronto no tienen un buen mantenimiento todo esto que puede generar en las personas bueno aquí nos suceden dos cosas uno que cuando usted menciona no hay digamos que una correcta mantenimiento a los aires acondicionados pues muy seguramente las personas van a poder entrar en contacto con microorganismos que los van a llevar a enfermarse rápidamente y dos dentro de las recomendaciones en zonas cálidas como usted menciona es nosotros recomendamos mucho tener un aislamiento térmico en todo el entorno del proyecto ¿verdad? mientras que usted mantenga un un aislamiento térmico su sistema de aire acondicionado va a consumir menos energía ¿cierto? y no digamos que no va a permitir digamos que ese ese recambio de de partículas contaminadas o algo así perfecto en ese mercado en este mundo en donde todo está evolucionando y en donde todo viene cambiando en donde siempre ya todo es inteligente en donde ya todo pues se ha globalizado ¿ustedes cómo han tomado cómo han determinado esa afectación que tiene la arquitectura hacia la salud? porque de pronto no es solo lo que pasa internamente de pronto es esta fachada que suena de uno y la mira y como que aquí pasa algo ¿cómo han tomado y cómo empiezan a manejar todo esto? vemos algunos sitios especialmente en zonas de humedad relativa alta que empiezan a presentar humedades que empiezan a presentar algunas marcas los mismos falsos techos por ejemplo y eso nos está demostrando que hay unas humedades allí al interior de ese entorno ¿cierto? ¿cómo trabajamos nosotros como compañía como Fiberglass trabajamos con las agremiaciones existentes a nivel nacional y en la región por ejemplo ACAIRE que es el ente que regula el tema de aire acondicionado nosotros trabajamos muy de la mano con ellos vemos que materiales vienen nuevos nosotros como compañía que también que podemos evolucionar para tener unas recomendaciones hacia el mercado que sean que les traigan beneficios en ahorros energéticos en salud en seguridad y al cuidar todo esto también determina que afecta directamente esa arquitectura me imagino que están cuidando medio ambiente plantas agua y demás claro allí vienen digamos que parámetros muy importantes hay proyectos que quieren apuntarse a sistemas o proyectos LEED por ejemplo que básicamente se determinen unos puntajes que tienen estos proyectos dependiendo los materiales que se utilicen en ellos esto nos lleva a tener digamos que soluciones menos pesadas para el mismo proyecto y eso digamos que lo que hace es que el sistema sea más seguro tenga costos menores tenga productos de una vida útil mejor para que digamos que en el mismo presupuesto del proyecto se vean beneficiados bueno todo esto amigos hace parte y tiene que ver con las edificaciones que dañan la salud es increíble pero muchas veces nos sorprendíamos cuando nos decían hay que renovar hay que poner un estilo futurista es que tenemos que cambiar nuestra ciudad es que tenemos que incentivar el cambio y la mejora a veces no le tomamos en cuenta las apreciaciones a las personas ni mucho menos nos concientizamos de todo lo que podría estar pasando pero hoy por hoy nos damos cuenta que es una necesidad prácticamente no solo del mercado sino también de la comunidad de la comunidad y de la salud para la comunidad nosotros necesitamos garantizar a las personas como personas y como fábricas que suministramos productos al mercado tenemos que ser responsables con esos productos que llegan al mercado para mantener la salud de ellos normalmente no se tenía tan presente que la renovación de aire en todos los espacios de los sitios hoy nos han enseñado por el tema de COVID nos hemos enseñado que tenemos que tener renovación en todos los espacios llámese centro comercial llámese oficina llámese su vivienda tenemos que tener renovación de aire y eso nos ha permitido salir adelante con toda la situación de la pandemia ¿cómo viene el manejo de esos aires acondicionados y ventiladores? ¿pasa hacer lo mismo? ¿el mismo aire dando vueltas o la extracción de ese aire? ¿esto ya es un sistema diferente? ¿esto ya es un proceso que necesita la gente instalar o adecuar en sus viviendas? hay sistemas que son más robustos por ejemplo los centros comerciales necesitan toneladas de aire de refrigeración o de ventilación para hacer renovación de aire ¿cierto? por la ocupación que van a tener ¿cierto? entonces dependiendo del tipo de proyecto obviamente un tipo nosotros los que en algún momento podemos tener algún sitio en clima cálido tenemos un equipo pequeño que nos ayude a darnos confort térmico pero a la vez que nos ayude a hacer una renovación de aire en el sitio es muy importante por ejemplo en los sitios hospitalarios por ejemplo la renovación de aire es muy importante tener los adecuados filtros los filtros son muy importantes en los sistemas de aire acondicionado para que no se estén circulando los microorganismos sino que en estos filtros allí atrapados ¿cada cuánto deberían hacer esos ajustes o cada cuánto se están haciendo esos cambios por ejemplo solo mencionar esos filtros en estas instituciones o en casa cada cuánto se sugiere tener un mantenimiento de todos estos sistemas así es es un mantenimiento en nuestro caso en el proyecto pequeño es un mantenimiento que se recomienda hacer se muestra de forma periódica depende de las marcas que yo tenga instalado también ya en sistemas más digamos que de mayor riguriosidad como un hospital hay ciertas normas que nos permiten y nos requieren que haya una renovación de filtros que haya limpieza en los conductos de aire los conductos de aire básicamente están transportando el aire que estamos renovando o inyectando en el sitio en todos los espacios debemos inyectar aire pero también debemos extraer el aire que estamos inyectando para hacer una renovación correcta de aire y estos equipos que me ayudan a hacer esto necesitan tener limpieza necesitan tener mantenimiento depende del tipo de proyecto vamos a determinar cuánto tiempo debo hacer cambios o limpiezas por ejemplo un sistema de un proyecto en donde hago productos alimenticios necesito que mínimo cada 3 a 4 meses haya una limpieza en esos conductos de aire porque estoy trabajando con alimentos en unas oficinas mínimo cada 6 meses para que las personas tengan el aire limpio y más en este momento que estamos buscando retornar por completo a una realidad tiene que ser así así es es tan así que se llegó a una normativa hace poco se llegó a una normativa para poder digamos que determinar qué productos se pueden utilizar que cada tanto debe hacer una limpieza de estos sistemas ¿verdad? y esto va muy enfocado como le digo Edwin a lo que yo trabaje en el sitio si es algo industrial tengo determinado tiempo si es algo hospitalario obviamente va a ser menor el tiempo de limpieza ¿cierto? entonces depende del tipo de proyecto el tiempo de la limpieza o mantenimiento del sistema bueno Pablo César yo creo que todos hemos tenido o bien en la familia o bien en la casa o bien en casa de algún vecino alguna remodelación así es todos hemos estado cerca al lado pendientes de una u otra forma como impactados por esa renovación quiero dejarle como pregunta para antes de ir a la pausa ¿qué recomendaciones hacerle a la gente cuando pasa todo esto? porque todos decimos sí vamos a renovar vamos a cambiar muchas veces con simplemente la limpieza en el hogar definitivamente hay cosas que pasan allí en casa hay cosas que pasan allí y es importante de pronto conocer para poder determinar qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal ¿de acuerdo? entonces vamos a ir a otra pausa mejor antes de continuar con este tema tan importante de las remodelaciones de las edificaciones que dañan la salud y de cómo poder prevenir tantas enfermedades que se pueden originar a causa de esas edificaciones que enferman a las personas ya regresamos retornamos a salud para todo de teleamiga internacional hoy hablando de las edificaciones que enferman a la gente o que nos pueden estar enfermando por su apariencia por su estilo por su falta de mantenimiento o porque su deterioro está ya manifestando cosas y manifestando situaciones de riesgo para la sociedad retomo la pregunta Pablo César estas edificaciones estas construcciones estas obras que a veces hemos tenido en casa que a veces tenemos al lado con el vecino o que vemos por todo lado en nuestras ciudades cómo pueden afectarnos y cómo poder también cuidarnos de recibir esas afectaciones bueno indiscutiblemente nos afectan cuando hacemos una remodelación pequeña en nuestras casas de pronto como lo mencionaba el vecino en el edificio donde estamos habitando los que estamos también constantemente ingresando a obras por ejemplo tenemos que tener una salvedad unas recomendaciones que es cuidar nuestras vidas respiratorias los espacios donde nosotros estemos trabajando hacia la pregunta que es donde yo hago un trabajo en mi casa y estoy haciendo una remodelación puedo buscar la forma de tener ventilación allí pero a su vez también de limitar los espacios puede ser con algunas mantas con algo que no permita que yo esté constantemente inhalando ese material particulado o que le va a hacer daño a la salud entonces son esas recomendaciones hemos aprendido a vivir un poco con el tapabocas en esos momentos en donde voy a tener una afectación seguramente a mis vías respiratorias la recomendación es tener ventilación también no solamente el caso es hablar de los virus sino como usted bien lo menciona hablar de ese material particulado que puede llegar a hacer daño en determinado momento a nosotros la recomendación es tener ventilación también en ese espacio tener unas digamos unas mantas o algo que no permita que todo ese material particulado llegue a nuestros niños a nuestros abuelos a las personas que están allí habitando sino resguardar un poco en especial la respiración de esas personas claro y es que por todos los lugares o por todos los sitios en donde hay una obra siempre hay algo más de contaminación siempre se genera un ambiente diferente y siempre estamos expuestos a cualquier situación bien sea por la polución bien sea ya por lo que se van presentando de hongos y demás y al mismo tiempo roedores y todo lo que aparece pero bueno Pablo César vamos ahora con los edificios inteligentes esto se ha venido implementando después de los 80 en los 90 siempre nos hablan de edificios inteligentes siempre nos hablan de alternativas siempre nos hablan de las comodidades de todo lo que podemos obtener pero muchas veces ni siquiera sabemos exactamente que es un edificio inteligente muchas personas piensan es que tiene una muy buena red de wifi y obviamente funciona bien por eso entonces expliquemos un poco a los televidentes por favor en cuanto a esos edificios inteligentes y a todo lo que tienen estos edificios para proteger a las personas bien sea de oficinas de fábricas de empresas o bien sea de apartamentos ok hablando un poco del tema que nos concierne hoy que es la renovación de aire va muy ligado a los edificios inteligentes los edificios inteligentes me permiten por ejemplo utilizar el aire acondicionado en ciertos sectores para ponerle un ejemplo los hoteles los hoteles acordémonos llegamos con una tarjeta la ponemos al entrar a la habitación y me permite utilizar el aire acondicionado de esa habitación eso va ligado de dos formas a la conveniencia del usuario por el sistema de aire acondicionado renovación de aire y por el ahorro energético anteriormente estábamos con todo el aire a full capacidad y retornando y haciendo suministro de aire acondicionado y a su vez también utilizando todo el sistema energético del edificio hoy por hoy yo puedo utilizar en ciertas zonas el aire acondicionado puedo utilizar la energía de ciertas zonas y eso va muy ligado a los edificios inteligentes usted bien lo mencionaba y nosotros para nosotros el edificio inteligente es que la puerta me abrió sola y me cerro sola o tengo wifi no hay muchas cosas detrás de un edificio inteligente como por ejemplo ahorrar energía ahorrar energía es vital hoy por hoy que tenemos que esto pasa a ser como un objetivo de la construcción o de la planificación de esa estructura en cuanto a lo que va a aportar al medio ambiente también así es es un objetivo y es un requerimiento por temas de ahorros energéticos entre menos energía consumamos menos recursos naturales estamos utilizando y los sistemas constructivos hoy me llevan a eso a tener productos que ahorran energía a tener sistemas inteligentes que me permitan parcializar el uso de la energía en ciertas zonas como bien lo hablamos hoy del sistema de aire acondicionado bueno y algunas características adicionales de estos edificios que no solo tengan que ver con energía con aire porque me imagino que hay un montón también de características o particularidades que tienen estos edificios inteligentes si estos edificios inteligentes están más enfocados en digamos que como particularidad por ejemplo los materiales que apuntan a un sistema que quiere apuntarse a un sistema lit por ejemplo esto tiene diferentes tipos de categorías y por ejemplo un requerimiento de un sistema lit es que tenga materiales que sean reciclados por ejemplo y eso me permite hacer menos vuelvo al punto hago menos consumo de recursos naturales en fiberglass nosotros hacemos reciclamos material material que podemos utilizar entonces no estamos afectando el recurso natural muy bien y cuáles son los fuertes de fiberglass los fuertes nosotros siempre nos enfocamos en temas de ahorro energético cierto y de confort acústico nosotros como fiberglass como compañía hacemos estamos hacemos parte del grupo San Govain San Govain digamos que es una una de las empresas a nivel mundial más reconocidos cierto y las normativas que están dentro de cualquier país por rigurosas que sean nos aplican a nosotros también como compañía entonces así no exista en Colombia un requerimiento de cierta normativa nosotros nos regimos por las normativas internacionales más altas aquí estamos observando una presentación de lo que ustedes mantienen y de lo que ustedes resguardan para la gente edificio que aporta bienestar comodidad en la temperatura aire y humidad también control en los niveles de ruido interior y exterior calidad del aire interior en el suministro de aire fresco sin contaminantes y por supuesto la seguridad que está determinada por la naturaleza incombustible y demás que son los procesos tanto de edificaciones que son los procesos de construcciones tan hermosas como las que estamos viendo aquí que tenemos por ejemplo Pablo César bueno dentro de fiberglass vamos a encontrar cuatro líneas por ejemplo aquí en las cubiertas normalmente vemos mantos de impermeabilización que hace parte de una de nuestras cuatro líneas y es muy necesario para los proyectos tener impermeabilización si no vamos a tener goteras vamos a tener filtraciones de humedad tenemos nuestra línea aquí de arquitectura que me da confort interno digamos acústico en determinado caso y los sistemas de aire acondicionado que son las líneas técnicas de las que estamos hablando hoy claro muy de la mano de la naturaleza también si digamos que este es un edificio muy amigable con el que veíamos aquí en el ejemplo es un edificio muy amigable con el medio ambiente y nuestros productos juegan muy bien con este tipo de proyectos aquí ya estábamos viendo los filtros y los aires acondicionados que son los que merecen o necesitan de ese mantenimiento que hablábamos si nuestros productos en este caso juegan más con el transporte del aire que generan estos equipos nosotros fabricamos los conductos de aire los cuales se requieren cuando hay un sistema de aire acondicionado y aquí me llama la atención de esta imagen los paneles solares que hoy por hoy también son una tremenda alternativa ambiental si los paneles solares de igual forma juegan con nuestros productos nosotros los recomendamos por el tema de ahorros energéticos no hacen parte de nuestro portafolio actual pero sin embargo juegan muy bien con nuestros productos y se recomiendan por temas de ahorros energéticos y todos estos edificios inteligentes aportan un montón de beneficios a la sociedad un montón de beneficios a la comunidad en cuanto a prevención y protección de algunas de las enfermedades que mencionábamos así es así es bueno todos ustedes amigos aprendiendo un poco al igual que yo en el día de hoy con relación y con respecto a estos edificios inteligentes y también a estos edificios que de una u otra forma van enfermando a las personas van enfermando a sus habitantes van enfermando a todos y cada uno de nosotros por los deterioros por la humedad por los desagües por los malos olores por los chutes de basura que me imagino que también esto tiene que ser algo supervisado y muy cuidado para el desarrollo de estas edificaciones Pablo si los chutes de basura tienen digamos que un componente especial tienen que tener que estar digamos que en ciertas zonas aisladas donde no donde vayan a tener también unas salidas de aire acordémonos que cuando tenemos basura seguramente se pueden producir ciertos gases entonces estos espacios se recomienda que tengan una extracción de aire adecuada en esos espacios como lo veíamos en esta presentación el confort acústico es vital también dentro de las edificaciones podemos tener la edificación más bonita más renovada con espacios muy abiertos lo que sea pero si no tengo un confort acústico también voy a tener digamos espacios donde no voy a estar tranquilo donde no voy a poder estudiar donde no voy a poder descansar donde no me voy a poder recuperar entonces el confort acústico también hace parte de todo esto y ese confort acústico me imagino que también tiene algunas normas y me imagino que debe ser muy importante por si de pronto no solo es un estudio como el que estamos sino de pronto es la insonoración de una habitación de un apartamento o de una zona especial de mi casa así es hemos encontrado problemas muy regulares muy repetitivos el taconeo por ejemplo acordémonos los que viven en las edificaciones apartamentos por ejemplo que las señoras en la mañana las escuchamos con el taconeo y nos suena chistoso en este momento pero es algo que a la persona que lo está sufriendo pues es grave finalmente es un ruido es un ruido es un ruido y es un malestar el que tiene el vecino que tiene una batería por ejemplo todo esto nos lleva a tener problemas acústicos nosotros recomendamos en este caso como disminuir esos decibeles o ese ruido por vibración o por vía aérea que se está generando al interior y le está causando problemas a las edificaciones es muy difícil la adecuación a un entorno o la adecuación a un espacio cuando se requiere por ejemplo una insonorización no y realmente con porque es que está el temor en la persona caramba yo me quiero quitar ese ruido de encima ese problema de encima pero eso debe ser súper costoso debe ser súper difícil eso se necesita tumbar y nuevamente armar el apartamento no Edwin mire que esto es más como un mito las personas piensan que hacer una adecuación de esto nos va a llevar a un costo elevadísimo de cambio o de renovación y realmente con muy poco podemos hacer en un espacio nuestro una solución de esto hoy por hoy dentro de las recomendaciones que Fiberglass emite al mercado también está tener presente los decibeles que puede llegar a generar un equipo por ejemplo los mismos sistemas de aire acondicionado en el momento de generar aire están generando los motores están generando ruidos y unos decibeles altos hacemos recomendaciones de cómo no transmitir esos ruidos a las personas que están utilizando esto nos lleva también a resguardar un poco la salud recordemos que todo esto me lleva al confort y el confort me lleva a recuperarme rápido si estoy enfermo por ejemplo y a tranquilidad obviamente necesaria momento de hacer una nueva pausa aquí en salud para todo después de conocer después de hablar de todas estas interpretaciones y también de todas estas implementaciones que se pueden hacer se pueden desarrollar para nuestro hogar para nuestra casa nuestra oficina nuestro edificio nuestro apartamento nuestro espacio que son tan importantes y que en determinado momento de no hacerlo o de no hacerlas podrían dañar nuestra salud pausa y ya estamos de vuelta con ustedes regresamos con todos ustedes amigos aquí a salud para todo de teleamiga internacional hoy hablando de las edificaciones que impactan la salud de los seres humanos esas edificaciones que nos enferman al igual de esas edificaciones que nos cambian la vida y que nos mejoran nuestro entorno como lo son los edificios inteligentes datos para compartir Pablo César con todos los televidentes un edificio enfermo ojo con este dato que me acaban de enviar un edificio enfermo es un espacio que se caracteriza por ser completamente hermético y en el que alrededor del 20% o más de sus ocupantes sufren problemas de salud en este caso en los que las causas no son fáciles de identificar y al mismo tiempo que pueden tener varios factores por ejemplo malestar es como migrañas perdón ese rosito de cabeza esa incomodidad por los ruidos por las sensaciones por el encierro por el calor por el frío por el aspecto por una cantidad de cosas pueden generarse en estas migrañas también las náuseas otra vez el tema del aire otra vez el tema de los olores el vecino o la vecina está haciendo alguna cosa está pasando algo en el conjunto inmediatamente llega el aroma inmediatamente llega esa sensación incomoda en la respiración genera náusea o incomodidad los mareos que van de las manos de estas náuseas y que por supuesto descomponen el entorno resfriados persistentes cuando el espacio es muy frío o cuando está contaminado por alguna sustancia o alguna situación irritaciones de las vías respiratorias la tos el catarro la mucosidad una cantidad de sensaciones súper incómoda y la piel y los ojos Pablo César que definitivamente son los primeros órganos aunque ustedes lo saben y lo tienen claro la piel como órgano más grande de nuestro cuerpo y nuestros ojos son los que están más expuestos a estas situaciones malestares obviamente alergias y demás que ocupan y manifiestan un papel importante en nuestra sociedad y que se deben corregir se deben cuidar y se deben manejar con todo lo que ustedes están haciendo hablemos un poco de esas campañas hablemos un poco de esas asesorías hablemos un poco de cómo vienen trabajando para la mejora de estos espacios de estos entornos de estas edificaciones y al mismo tiempo cómo son la mano amiga y servicial para toda esta gente que quiere construir remodelar o adecuar un espacio bueno pensemos también en ese 20% o un poco más de que me está hablando el informe y es real las personas en una oficina en un edificio que tenga el síndrome de edificio enfermo claro puede tener digamos que el 20% de sus colaboradores enfermos pensemos cómo impactaría esto una compañía al tener el 20% de sus colaboradores enfermos no es que conocemos casos conocemos situaciones de empresas en donde hay más de 300 500 personas en unos espacios o recintos auditorios que están recibiendo todo el tiempo visitas intercambios bueno una cantidad de situaciones exacto y que sus empleados o sus operarios no puedan estar allí o que manifiesten alguna sintomatología como estas ya empezamos a tener problemas y cuando yo tengo un espacio tan confinado tan hermético tan cerrado que tenga renovación de aire si tengo 300 personas seguramente la gran mayoría se me va a enfermar es por eso que me dice que el 20% el indicador acá es que el 20% puede estar enfermo pero puede llegar a ser más entonces digamos que allí hay que ponerle mucho cuidado al tema de renovación de aire cómo trabaja Fiberglass hacia el mercado cómo acompaña cómo educa ¿cierto? vimos en la presentación anterior una serie de líneas que manejamos nosotros y entregamos recomendaciones de todo tipo y capacitaciones de todo tipo hacia el mercado ¿verdad? vemos por ejemplo en el tema de instalación de los conductos de aire nosotros hacemos capacitaciones hacia el mercado hacemos capacitaciones al ingeniero que está diseñando este tipo de sistemas esto es importante entonces tratamos de llevar toda la cadena desde la constructora el diseñador el contratista que va a instalar y el mismo instalador ¿verdad? es la forma que nosotros educamos al mercado lo mismo hacemos en el tema de la impermeabilización lo mismo nos pasa con el tema de arquitectura vital para nosotros que los ingenieros y las personas que van a manipular el producto lo sepan instalar de una forma adecuada que comprendan los beneficios en especial energéticos que va a tener el proyecto y toda esta información como Fiberglass como compañía del grupo Sango Vine se la llevamos al mercado esto para el mercado no tiene ningún costo nosotros somos responsables con el mercado y queremos que toda esa información y toda esa educación llegue a ellos bueno aquí estoy observando que no solo es techos cubiertas fachadas paredes sino también pisos y demás y esto por solo hablar en el ámbito familiar casa hogar apartamento no me imagino todo lo que implementan o todo lo que ayudan a las empresas cuando necesitan cambiar o hacer mantenimiento de sus espacios si por ejemplo pensamos un poco allí por ejemplo en el tema de falsos techos por ejemplo allí podemos tener absorción acústica para un confort acústico y térmico al interior acordémonos que hablábamos hace un momento del taconeo nuestros productos ayudan a que ese taconeo se minimice se mitigue cierto con productos fonoacústicos o que no tengan una o que hagan absorción de ruido y todo esto tiene que ver con el diario vivir las emociones las sensaciones y esa paz tranquilidad y confort que nos merecemos todos bien sea en nuestro hogar con nuestra familia y en nuestro espacio de trabajo Pablo César así es Edwin quiero contarle un poco sobre productos también nosotros que enviamos hacia la industria hoy no hemos hablado un poco porque estamos enfocándonos en sistemas o sitios que normalmente nosotros habitamos o estamos teniendo que repercuten en la salud de las personas y que pueden llegar a repercutir sin embargo nosotros como fiberglass también hacemos productos para la industria donde tengamos ahorros energéticos por ejemplo las calderas tienen digamos unas temperaturas muy altas lo sabemos y nosotros revestimos y ayudamos a que no haya pérdidas energéticas allí este ya es otro tema este ya es otro factor otro factor y me imagino que también no solo son tuberías calderas espacios sino también operarios que necesitan de esas asesorías y de esos cuidados claro porque me voy un poco sobre este tema porque las personas que manipulan nuestros materiales tienen que también contemplar que están trabajando con materiales que no van a afectar su salud sí correcto ¿verdad? entonces las personas que hacen cortes de nuestro material que revisten tanques que revisten tuberías etcétera pueden trabajar tranquilamente porque nuestro material no le va a hacer ningún tipo de daño a la salud perfecto conociendo aprendiendo y lo más importante sugiriendo a todos ustedes amigos que deben hacer esas adecuaciones que deben hacer esos cambios con profesionales y con orientaciones de directas precisas detalladas de entidades y compañías como esta que en el día de hoy nos ha acompañado y que por supuesto nos trae tanta información ¿cómo los encontramos? ¿cómo los buscamos? ¿cómo los conseguimos? Pablo César ¿cómo de pronto me puede asesorar en determinado momento? ¿no bien para mi casa apartamento compañía o empresa? bueno rápidamente les cuento Fiberglass es una empresa del grupo Sangobain que llega a 23 países del mercado de la región algunos con unos requerimientos muy altos para temas de ahorros energéticos o productos o materialidad ¿cómo nos encuentran? nosotros tenemos nuestra fábrica en Mosquera Cundinamarca en nuestra fábrica de productos en lana de vidrio y nuestra fábrica en Bucaramanga de mantos asfálticos ¿verdad? ¿cómo nos encuentran? hace un momento vimos nuestras extensiones en nuestra página pueden llegar a nosotros para que buscar estas recomendaciones les digo sin ningún tipo de costo pueden tener estas capacitaciones por ejemplo si van a instalar nuestros productos también estos no tienen ningún tipo de costo y nosotros brindamos al mercado todo este tipo de información ahora bien si tenemos una empresa de ingeniería que quiera aprender con nuestro software tenemos software de cálculo por ejemplo también dictamos esas capacitaciones a los ingenieros para que puedan utilizar nuestros productos y algo que hoy por hoy estamos necesitando solicitando y utilizando muchísimo que son los aires acondicionados expertos ustedes en el manejo de estos aires y espacios para ese recambio de aire ¿no? si Edwin como te decía nuestra recomendación aquí está enfocada más en la materia para utilizar los conductos de aire no en sí los equipos de aire acondicionado sino las láminas autoportantes para fabricar los conductos de aire en este caso nosotros como te lo mencioné al principio trabajamos de la mano con ACAIRE o con agremiaciones que tienen toda la expertise y toda la sabiduría sobre todos los materiales que se utilizan en el mercado para sistemas de aire acondicionado pues bueno Pablo César en verdad muy importante toda esta información muy importante conocer que esta empresa directamente trabaja con las compañías con los hogares con todos y cada uno de ustedes amigos en determinado momento para las adecuaciones y que Fiberglass pues tiene estas alternativas en el cuidado de techos cubiertas terrazas paredes pisos muros ahí me quedo corto con toda esta explicación una última recomendación para cerrar el programa Pablo César por favor para terminar recomendar que acorde de la recirculación de aire esto nos va a ayudar a que nuestra salud esté en condiciones óptimas cierto si yo mantengo mis vidas respiratorias con un aire sano voy a estar tranquilo cierto entonces la recomendación es allí si voy a hacer un proyecto ponerle un sistema de aire de recirculación adecuado si estoy en mi espacio de mi casa de mi apartamento lo que sea abra un rato las ventanas respire sano un poco haga un poco de porte también si es sano si lo quiere hacer entonces allí es mantener las vías respiratorias de una forma adecuada pero también ayudándole con los productos que me van a ayudar a todo esto que bueno Pablo César Cantor director de las líneas técnicas de Fiberglass y Silver Colombia nos acompañó en el día de hoy aquí en Salud para Todos hablándonos de las recomendaciones de los cuidados de todo lo que tiene que ver con esas edificaciones que a veces enferman o dañan nuestra salud y por supuesto de todos estos edificios inteligentes muchísimas gracias Pablo a ustedes amigos la invitación a que continúen con nosotros sintonizados en Teleamiga Internacional disfrutando de toda esta programación y al mismo tiempo disfrutando de todo lo que tenemos para ustedes soy Edwin Ayala Ríos como siempre a todos gracias y mil bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!